Hoy en Ecología Verde te explicamos los beneficios del amaranto. Además, te explicamos cómo consumirlo y te aclaramos sus contraindicaciones. ¡Vamos allá! 1. Ayuda a regular el sistema digestivo. Contiene un alto grado de fibra, además de que cuida y ayuda a reproducir la flora intestinal. Por este mismo alto grado de fibra, contribuye a regular la absorción de azúcares en la sangre. 2. Protege el corazón. Al poseer una gran cantidad de grasas poliinsaturadas, es un alimento saludable para el corazón. Además, regula en la sangre los niveles de colesterol malo. ¿Sabías que el aguacate también mejora la salud del corazón? Descubre más sobre sus beneficios en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 3. Fortalece los huesos. Al contener el doble de calcio que la leche, fortalece los huesos. Como contiene una alta cantidad de fósforo y magnesio, permite una clara y benéfica absorción del calcio. Los síntomas de la osteoporosis se reducen significativamente con su consumo. 4. Mejora la apariencia de la piel. Su alto contenido de omega-6 hace que la piel se vea radiante e inhibe el desarrollo de enfermedades como la psoriasis o los eczemas. 5. Ayuda durante el embarazo. Se recomienda para las mujeres embarazadas, pues además de las múltiples vitaminas que le aporta, también le brinda ácido fólico y omega-3 que ayudan al buen desarrollo del bebé, además de brindar una sensación de optimismo y bienestar a la madre. 6. Mejora el estado de ánimo. Al generar triptófano, es decir, un aminoácido esencial para que se forme la serotonina, se considera que funciona como una hormona de la felicidad, eliminando picos de ansiedad, estrés o los episodios continuos de melancolía. 7. Puede ayudar a mejorar la visión. Por sus aportes alimenticios, debería ser un alimento de consumo diario en nuestro régimen nutricional, pues ayuda a cuidar y regenerar los tejidos de nuestros órganos, incluyendo los de nuestros ojos. Por lo que se recomienda para las personas que desean cuidar o recuperar su salud visual. Y antes de continuar, vamos a comprobar si has prestado atención a lo que te acabamos de explicar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el amaranto es correcta? A. El amaranto es una legumbre que se cultiva principalmente en climas fríos. B. El amaranto es un pseudo cereal rico en proteínas y minerales. C. El amaranto es un tipo de alga marina que se utiliza en la cocina japonesa. O. D. El amaranto es una fruta tropical que crece en regiones húmedas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. C. Continuamos. ¿Cómo consumir el amaranto? Se puede consumir las hojas de la planta cocidas, igual que si fueran espinacas. La harina se utiliza para hacer panes y galletas y en general para toda la repostería. La forma más sencilla de conseguir esta harina es comprando la semilla y poniéndola en la licuadora por tandas pequeñas. Con eso obtendremos la harina del amaranto casera. Asimismo se puede añadir cucharadas de la semilla a una sopa cualquiera ya preparada o podemos añadir pequeñas porciones sobre la fruta picada, sobre ensaladas, en el yogur o sobre helados. También se pueden preparar tortitas, licuados y las conocidas como alegrías de amaranto. Son los granos de amaranto unidos a miel de abeja caliente y puestos a enfriar en una bandeja y cubierta en su base con papel encerado. La mezcla se aplana y se alisa bien con las manos húmedas. Se puede añadir opcionalmente todo tipo de nueces o frutos secos picados. Se deja secar la preparación toda la noche y al día siguiente se cortan cuadraditos con un cuchillo filoso y mojado. Y por último terminamos con las contraindicaciones. Este es un alimento de fácil digestión y en general no presenta contraindicaciones a menos de que exista en la persona alergia o intolerancia a este alimento en particular. En ese caso se recomienda no ingerirlo. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien. La respuesta correcta es la B. El amaranto es un pseudo cereal rico en proteínas y minerales. Si quieres seguir aprendiendo los beneficios de otros remedios naturales, no te pierdas la playlist que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿estás pensando en incluir el amaranto a tu dieta? ¡Hasta la próxima ecologistas!